Es una tontería, pero el cambiar totalmente el sentido y la actitud ante el esfuerzo que se exige no resulta fácil en muchas ocasiones. Son esos días que te pones a lanzar el disco y por más que intentas que le das fuerte, que no sabes qué pasa, y estás a tres o cuatro metros de tu marca, difícilmente se sale de esos problemas. El Lavillení, que después de saltar 5'40 se va a 5'55, este es el mal temor, que parece que está haciendo una competición en una calificación muy seria, no quiere sorpresas, verse en una situación comprometida, en una altura que, digámoslo ya, 5'65 se le puede atragantar a cualquiera. Esto para todos es una final, el objetivo son los 5'75, muchos de estos atletas no lo han conseguido todavía este año, y la única forma en principio de estar en la final, o esa debe ser la filosofía, la actitud, es atacar esos 5'75. Luego, ya se verá, si hay 12 atletas por encima de esa marca o no, va a ser muy difícil, evidentemente imposible, a menos que todos, o muchos de ellos hagan marca personal. Pero, desde luego, las pautas no son las de un entrenamiento, sino la de una competición de gran exigencia. La entrada en el cajetín, doblando con una pérdida que parece bastante flexible. Sí, se suele empezar en la Vileny, que hace esa variante de la técnica, estirando la pierna de batida después de haber hecho primero el gesto, y eso consigue un mayor doblaje, típico de lo que se llamaba hace años la escuela francesa. O Contégui-Vigneron, por ejemplo. O Galphión, ha sido el último gran campeón que han tenido, por supuesto Masnel, pero desde el punto de vista de repercusión mediática por todo lo que hizo, Galphión fue la gran figura, y de hecho hoy en día todavía sigue siendo un referente en el mundo de la pértiga, en Francia. Hubo otro francés pequeñito, Filipe Collet, que también conseguía grandes registros aplicando esos, vamos a decir, truquillos, para poder doblar estas pértigas que son auténticos troncos. Aunque aquí en las primeras alturas se utilizan algunas un poquito más flexibles para ir entrando en competición, pero una pértiga que pueden usar estos hombres, cuya referencia de dureza puede estar perfectamente en 13-1, 13-2, cuesta doblarla hasta cogiéndola y empujándola así a lo bestia. Ahí el esloveno Roban. Ha abandonado la pértiga antes de que le diera toda la potencia, y claro, ahí ya no tiene ninguna posibilidad. No había aplicado, no había hecho bien la batida, estaba totalmente fuera del salto, y intentar la posición invertida ahí era un riesgo que evidentemente no ha querido asumir. Muy probablemente hubiera caído en la zona adelantada, casi en el cajetín. Y el belga, Ranz. Ranz. Muy pulcro en el salto. Esta es la otra variante, ven como la rodilla derecha se mantiene siempre flexionada, dirigiendo el salto. En cambio, veíamos a Lavileni que hace ese estiramiento para luego recoger, y eso provoca un pico de doblaje más importante. ¿Qué parece Steve Obed? Sebastián Kouf. Perdón, Sebastián Kouf. Obed lo tenemos aquí. Se me ha traicionado. A un metro, tomándose una Coca-Cola. Y este es Alexander Straub, el alemán, que hace aquí su debut en la competición, animando al público. 5'55". Esta es una prueba, hicimos, donde Alemania ha cosechado muchos grandes resultados. Muy bien. Vean ahí cómo se invierte absolutamente. Primero hay un viaje. No abandona, salvo en el instante, cuando ya está incluso al otro lado del listón, todavía sigue agarrado ahí a la pértiga, buscando esa referencia, esa última fuerza que le haga alcanzar su objetivo. El momento de soltar la pértiga es cuando ya está totalmente invertido todo el cuerpo por encima de la cabeza, que es lo que siempre esperamos ver en Naroa. Ahí tienen a Steve Obed. Este sí es Steve Obed. Y aquí, nada, justo detrás estamos nosotros. Nuestra oposición. Me decía ayer, Kran, la pena de no ver ni a británicos ni a ingleses en los últimos años. Ahí estamos. Saludamos. Saludamos. Como decíamos, la pena de no tener ni a británicos ni a españoles en una final del 1500, algo que había sido habitual desde que se inaugurara el Mundial en Helsinki. Una final rara. Sí. Bueno, esperemos con el 1500 femeninos que se varíe esa dinámica. La cámara colocada en el saltómetro. Afortunadamente, hace ya unos años que se desarrollaron estos sistemas automáticos en donde el listón se cae y luego se coloca, se bajan los saltómetros de forma electrónica y se colocan y dándole a un botoncito, sube otra vez a exactamente donde estaba y se coloca además en la profundidad también programada para cada uno de los deportistas, para cada uno de los atletas. Es otra de las revoluciones que le han permitido, sobre todo a los jueces, descargarse de un trabajo... Y aligerar, aligerar la competición porque cuando había muchos nulos, el hecho de coger el listón entre dos jueces con una especie de soportes y subirlo ahí a pulso en coordinación con el otro juez. A veces se hacían eternas en las pruebas en donde había muchos nulos. Scott. Muy falto de confianza. Ya en la aproximación de la carrera iba como midiendo los apoyos. Hay que entrar con mucha más decisión. Y ahí se ve como cuando no se tiene la fuerza suficiente en la batida, ese impulso horizontal para poder llegar hasta el fondo de la colsoneta, se suspende, ha suspendido la acción del salto antes de tiempo. Primero nulo sobre 5.55 de Scott. En este grupo A, Maxime Majuric arrancó en 5.40. Y en el grupo B, ahí tenemos a Agustín Félix que está calentando. Si pudiera oírme le diría que estuviera un poquito más tranquilo en los primeros tiros de calentamiento. Pero en definitiva bien, no ha conseguido acabar más o menos bien a pesar de esa ligera precipitación. Recordemos que es un tiro de calentamiento y también cada atleta tiene sus propias pautas de entrar en la mejor disposición. Vamos con el francés Dossierdi. Otro que supera el listón. También con un salto muy continuo, sin hacer uso de esa variante, de estirar la pierna antes de salir para arriba. Pasaba a la primera 5.40 y a la primera 5.55. Muy bien, quizá estaba un poquito cerca del listón, pero supo resolver perfectamente la situación. Un poquito cerca, me refiero a un poquito metido en su talonamiento. Otro que ha batido muy lejos. Sí, precisamente cuando se derriba el listón, después de haber estado mucho más arriba de la altura exigida, cuando se está cayendo, suele ser ese el problema. Que se ha batido muy lejos. Otro que tendrá que corregir, Max Zürich. Me va a ir comprobando el punto de valor.